Eh, es Farural, por favor, por favor. ¿Qué pasa contigo? No te muevas, ¿no ves que te voy a matar? ¡Explosión! ¡Coco! ¡Muy buenas a todos, personitas de YouTube! Aquí es Rhoxycuenta en el episodio número 34 del Roatunegros Pokémon Negro 2, Roletaloc. ¿Aún no sabes qué es el Roatunegros 2? Pues vete a ver este video que te dejo aquí arribita. Y así continuamos con el Roletaloc, el último loke. Y el día de hoy van a haber muchos combates complicados, posiblemente terminemos el Equipo Plasma del día de hoy. Sí, no pierdo un Pokémon antes. Así que sin más dilación, empecemos con la Roleta Diaria. ¡Oh my God! Esto va a ser épico, Papus. Por favor, que el día de hoy, nomás solo pido que no me toque o llevar otro Pokémon, o dos movimientos, o curar dos veces. No, no. Y no curar en combates. Ninguna de esas tres que me toque el día de hoy, ¿ok? Nada más. Ninguna de esas tres. Por favor, ninguna de esas tres, porque el día de hoy van a haber combates muy complicados. Y no quiero que sean más complicados con las reglas del Roletaloc. Lo que voy a ver es... Lanzar dado. ¡Bien! Por bien, porque esto no influye absolutamente en nada el día de hoy. No es malo ni bueno. Es normal, y es lo que necesitaba, que sea un EPCO normal. La Roleta, vamos bien. Vamos bien. Sí se pudo. Sí se pudo. Ok, lanzar dado, como dije, no influye absolutamente en nada. No influye absolutamente en nada. Bueno, quiero acabar el día de hoy con Equipo Plasma de una buena vez, porque estoy ya como que tres episodios con este equipo. Pero lo que viene con este equipo ahora es combates. Combates contra los líderes del Equipo Plasma. Y aquí viene el primero. ¿Qué haces aquí, Fred? Le doy la bienvenida. Un conocido me pidió que lo ayudara en sus labores de investigación. Esa es la razón que me he traído aquí. La meta de mi que me he propuesto es la de desarrollar el máximo potencial de los Pokémon a cromo, sin color. Haré todo lo posible para conseguir ese efectivo y no tener miramientos. Vamos a pegar contra él. No me importa si en absoluto, si tú prefieres alcanzar ese potencial mediante una profunda demostración de sentimientos para con tus Pokémon. En el Equipo Plasma seguiremos empleando una política rigurosa, por mucho que los Pokémon se nieguen. Conseguiré el resultado aunque tenga que destruir el mundo para ello. Oh, a cromos malito. Pero dejemos de ese lado ese asunto. Emprendí un largo viaje por toda Tesselia para poner a prueba mis habilidades en combates Pokémon y comprobar si podía desarrollar el máximo potencial de mis Pokémon. En ese aspecto tú has demostrado tener una habilidad innata. Nadie que te quiera pedir que me expliques cuál es tu secreto. ¿Timi tu secreto, Timmy Turner? A mí esa cuestión me trae por la calle de la amargura. Cuando te hayas preparado, es mi favor de combatir contra mí. Ok, he hecho cosas fuera de cámara. Obviamente he curado fuera de cámara. Y le he hecho aprender a Axe Terra Temblor. El Equipo de las Tóxicas porque creo que le hizo ataques tipo tierra. Ya que a cromo tiene Pokémon tipo acero. Ahí está, restos para Axe. Y bueno, a cromo tiene más Pokémon tipo acero y eléctrico. Así que tipo tierra es muy bueno. Erdiga también es muy bueno. Erdiga tiene más ataque, más defensa especial que defensa física. No, tiene más defensa especial. Así que no estaría mal porque no creo que un ataque físico está a cromo. Y tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Nada puede mal ir, Sal. Lo bueno es que la ruleta no ha sido mala ni buena. Así que ahora sí. Comencemos una vez con los combates del día de hoy. A ver si hago los combates importantes en los dos el día de hoy. Pero ya veremos lo que sucede, ¿no? Parece que ya estás preparado para el combate. Así que empecemos. Vamos allá a cromo. Ok, a cromo. Sin color. Esfera oral. Oh, ataque... No, ataque ocio, ataque ocio. No la falles, Erdiga. No la falles. ¡No la falles! ¡No! Onda trueno. No, otra vez. ¡Oh, no! ¡Otra vez! Erdiga, ¿por qué me fallas el ataque ocio? Cuidado, destruyos a Magneton. Es por cuatro. No la falles ahora. No la falles ahora. Volteo cambio. No. No, no. No va a ser volteo cambio. Va a hacerme daño y va a cambiar el Pokémon. Por favor, que es otro Magneton o el Magneton. Y lo aguanto. ¿Por qué falló el ataque ocio? Ese Magneton iba a tener robustez. Magneton, por favor. No me falles el ataque ocio. Creo que es un Pokémon más fuerte de... De a cromo. Por favor, hazle cinco. O hazle cuatro. ¿Dos? No, ¿uno, dos? No, no. ¿Solo dos? Solo dos, Erdiga. ¿Qué te está pasando? Vamos, seguro que te puedes hacer lo mejor. Mucho mejor que eso. Tengo una idea. Tengo una idea. Nada puede mal irse al día de hoy. No tengo defensa especial X. Rayos. ¿Aguanta Erdiga un ataque de Magneton? Yo creo que sí. Porque le aguanto más o menos el de Magneton. Es para Ural. Por favor. Por favor. ¿Qué pasa contigo? No te muevas. ¿No ves que te voy a bajar? ¿Explosión? Yo lo pensé. Yo estaba bañándome el día de hoy y lo pensé. Me va a hacer explosión. Pero no pensé que realmente me va a hacer explosión. Es tipo acero, Erdiga. No mueras. Es tipo acero, Erdiga. Debo respirar. Tengo baja defensa. Tengo baja defensa. Tengo baja defensa. Tengo... Oh, la aguanté. Oh, pero igual es que tenía miedo. ¿Por qué? Aunque tenga acero tipo acero. Tengo muy baja defensa. Se autodestruyó. King Clang. Ya tipo acero. Otro tipo acero. Erdiga está canceladísimo. Juan, 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 Juan. Tengo lanzallamas, pero tengo pirotecnia. No está mal, no está mal. Pero es que ese fallar ataque óseo fue para morirme. Para morirme. O sea, yo pensé. De verdad. Estaba bañándome el día de hoy. ¿Qué? Y pensé. Eh, tal vez tengo una explosión. El... El acromo este. Pero no creo, ¿no? No creo que Magenton tan explosión o Magenton o algo así. Culpe crítico. No puede ser. Y pensé cambiar a Chandler si pasa eso. Cambiar a... A Teo que tiene la habilidad para evitar las explosiones. Pero... De verdad no pensé que lo haría. Y lo... Pero lo pensé antes. Es interesantísimo lo que ha pasado, ¿no? Eh, Magmetang. Uf, tiene un Metang. Tipo acero psíquico. Magenton crítico. Así que Juan está un poco cancelado el día ahorita. Pero... Nox no podría ir. O sí podría ir. Metang. No, Metang es muy físico. Vamos con Ax. Vamos con Ax. Vamos con Ax. Metang. Uf, qué bueno que no es un Metagross, ¿eh? Si es un Metagross, sería un GG, creo yo. Ahí está Metang. Uf. Cuidadito, ¿eh? Eh... Triturar no. Porque aquí... En este juego tipo acero... Eh... Resiste tipo... Tipo siniestro. Así que te retembló. A ver cuánto hago. Soy más rápido que Metang. ¿Cuánto le quito? Un poco, la verdad. Agilidad. Pero no le bajé la... La velocidad con el Terra Temblor. No, porque tiene cuerpo puro, ¿no? ¿Cuánto le hace un triturar? A ver. Puño Meteoro. Tipo acero. Tengo buena defensa. Tiene que resistirlo bien Ax. Tiene que resistirlo más o menos bien. Hago triturar. A ver cuánto le quito un triturar. Ok. Otro triturar de adiós, ¿no? Uf. 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 Eso es crítico. Ese es crítico. Puño Meteoro. No me... Creo que me puede bajar la defensa, creo. O el ataque. Pero no me pasa nada triturar y venzo a ese Metang. Excelente. ¿Qué más le queda? Le queda el Magneton que cambió antes. ¿Y algo más? Me cuido con los restitos. Excelente Ax. Excelente Ax. Magneton. Ok. Magneton. Podría coger Ax con Terra Temblor. Pero me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Porque tengo baja defensa especial. Creo que lo mejor es ir con Nox y que haga Excavar, ¿no? Creo que sí. Tiene Excavar. Pero es que ese Magneton va a tener robustez o no. No, no tiene robustez. O sí tiene robustez. Tajumbrío. Voy a hacerme un Alarido. Voy a hacerme un Alarido para que no me haga mucho daño el ataque tipo... El ataque que me haga Magneton. Alarido. Soy más rápido, obviamente. No voy a quitar mucho, pero al bajo el ataque especial. Ya. Onda Trueno. Ah, me paraliza todavía. Ostras. Pensé que me atacaría de frente. Ya. Ahora sí. Excavar. 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 Tire ataque. Soy tipo acero. La aguanto bien. La aguanto bien. Soy tipo acero. Tan solo. No te paralices. Nox, no te paralices. Excavar. Me excavo, ok. Un turno de Excavar. Y otro turno para golpear a ese Magneton, ¿no? Foco Resplandor. Excavar. Le doy y gano. 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 Es por cuatro Magneton. Adiós. Sí se pudo. Sí se pudo. ¿Tiene otro Pokémon? No, sí. Tiene un Elgen, ¿no? Un Vigilif. Un Veyem. Veyem. No sé. Eh. Tipo psíquico. Mmm. Morales podría ir, pero... Brown Axe podría ir, pero me da miedo. Morales no puede ir porque es tipo Veneno, así que creo que es mejor Teo. Es mejor Teo en este caso. Es tipo psíquico lo sé, ¿no? Pero es que... Podría ir Axe, pero... Me da miedo que tenga otro ataque que no sea tipo psíquico y que mate Axe. Porque tengo baja defensa especial con Axe. O más o menos. Así que vamos a cuidar nuestros Pokémon. Le hacemos Surf. Cuanto le quita un VVM a este Surf. Por favor, quita más de la mitad de la vida. No, no, no. Paz mental. Ya. Ya, ya. Cuidadito que tenga otro tipo eléctrico. Y Teo GG, ¿eh? Ya. ¿Otro Surf? Otro Surf. Sigo siendo más rápido. Eso es bueno. Le va a aguantar mejor porque se ha hecho una paz mental. Recuperación. No. No, 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 no. Me quiere estalear. Me quiere estalear. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer un especial X, creo yo. No, Pokéball no. Ojetos de combate. Especial X a Teo. Para que haga más daño con sus ataques especiales. Ya. Ya. Energibola. No me hagas esto. No, 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 Teo. No, no, Teo. Teo, 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 Teo. De verdad, ¿eh? De verdad. Yo, yo, yo. Espera, espera, espera. Con cuidado, ¿eh? Ya. Vamos a ir con AX. Vamos a ir con AX. Ay. Es que yo pensé. Ah, no puede ser. Yo usualmente hubiera revisado los combates del día de hoy en la Wikideth, que es la wiki de Pokemon. Pero yo no quería hacerlo para ver cómo me iba sin tener que revisar y estudiar los ataques. Porque así no tiene mucha gracia la cosa. No, pero... Nos costó a Teo Nos costó a Teo, ¿ah? Lo bueno de esto es que Teo tiene un reemplazo Que es Stardew, ¿ah? Pero así no puede ir contra el siguiente combate Eres fuerte y se nota que has entrenado muy bien a tu equipo Pokémon Precisamente tal demostración es lo que andaba buscando ¿Piensas que tanto entrenadores como Pokémon pueden llegar a cuotas insospechadas? ¿Cuotas insospechadas? Cuanto mejor se entiendan entre sí, yo creo que sí Comprendo, tu respuesta es como un ideal para mí De hecho, se aprecia perfectamente la convicción con la que has respondido Y es mediante esa convicción que lograrás desarrollar el potencial de los Pokémon Perdóname por que me repita, pero quiero recalcar que no tendrán mire mitos Con tal de que mis Pokémon se desarrollen al máximo su poder de habilidad Si realmente existe un Zenith inalcanzable Mediante la interacción con los Pokémon Resulta razonable pensar que se puede alcanzar mediante métodos científicos y no sentimentales Pero tú me has demostrado el potencial que se puede alcanzar con tus métodos Relación entre humanos y Pokémon que era determinada por quien consiga la victoria El equipo Plasmo 2 ¿Dónde llevaremos a cabo tal combate? ¿Qué tal el sistema de teletransportación que hay en otro lado de la habitación? Donde se encuentra el preso Kurent ¡De eso mucha suerte! Uff, mucho habla cromo Y hemos perdido a Teo Hemos perdido a Teo Me molesta porque tendría que hacer otro episodio para la pelea con... 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 Con Gechis ¿Vamos a curarnos? Ok, hemos curado Ahora que hay que hacer Sacar de... Sacar de... Sacar de Kurem Dejarlo libre, ¿no? Kurem, sí, 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 Kurem ¿Podemos pasar o no? Creo que sí, ¿no? ¿Qué? ¿Es logrado batir a Cromo? No puede ser Me estamos haciendo el duro Pero realmente no tengo Pokémon Genial, genial, se va Uff, acá no es... Acá no es Gechis ¿Aún falta para Gechis? Espero que no quede un largo el video Si no peleó contra Gechis el día de hoy Uy, ya está Gechis, ¿ah? Pero aquí no peleamos Peleamos afuera Ese maldito a Cromo Perdió De forma muy absurda Pero te mató un Pokémon al menos Ese Maticato tan solo tiene en mente Sus experimentos e investigaciones A pesar de que le puse el mando Del equipo Plasma En vez de centrarse en la importantísima tarea De controlar todas las células Prefiere asociar su interés como científico No sé si eres... No sé si eres consciente De ello Pero puedes considerarte con suerte Al fin y al cabo No todos los días Alguien tiene el honor De presenciar un discurso Del gran Gechis Cállate, Gechis, cállate Gracias a la ciencia Y a las maravillosas técnicas Estarrolladas por el equipo Plasma Hemos conseguido extraer El poder ignato Y latente de Kyurem De esta manera Podemos cubrir toda Tesselia Bajo una agilidad capa de hielo Las personas y los Pokémon aterrados No tendrán más remedio Que aceptar el dominio de Tesselia A manos del equipo Plasma No, a manos de Gechis Está loco, ¿ah? Está loco Kyurem no es más que una carcasa vacía De los restos del Pokémon legendario El cual se asindió y creó Tanto a Zekron como a Rechiram Lo sueño es controlar toda Tesselia Creo que no alcanza el día de hoy Para pelear contra Gechis después Así es, para mí Kyurem es tan solo una herramienta Con la cual conseguiré Dominar toda Tesselia Tio sombrío Gran Gechis Hemos preparado a Kyurem Al fin He llegado a la hora De obligar a toda la Tesselia A que se rinda ante mí Haciendo el favor De encargarte de esta basura ¡No! ¡Mi hijo basura! Ah, ok Podemos contra este tío Este tipo, ¿no? Está Matisse Espérate Formas parte del Tio sombrío, ¿no? ¿Sabes algo cerca de un purlo En que robó el Kio Plasma En Suad en Gobe? ¿Acaso te refieres A este? ¡No! Es un Lepard Evolucionó ¿Qué? No puede ser Robé este Pokémon En Suad en Gobe Esos unos 5 años Así que probablemente Sea el que busques Sin embargo Ahora tan solo me ves a mí Jeje Qué terrible destino El de los Pokémon Que se encuentran A merced del capricho De una Pokébol Y sus entrenadores ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Estás loco o qué? ¡Eso Pokémon no es tuyo! Vaya, vaya En el fondo Me dan pena a los Pokémon Se encuentran bajo el yugo De una Pokébol Y sus entrenadores Si el plan maestro De que si hubiera llegado A un buen puerto Hace dos años Muchos Pokémon Habrían sido Libres ahora Mismo ¿No lo comprendes? Este le parqueará un purlo Cuando lo conociste Quizás Quizás hubiera regresado A su casa Por cierto Etú No te permite Que aumentes A esta Gran Gechis Pelea contra Este tipo del trío sombrío Ya, ya, ya Gechis para mañana Porque yo no Para el lunes En este caso Porque no puedo Pelear contra Gechis Sin un sexteto Sin Goldack Lo veo difícil O sin Pokémon tipo Agua O sin un Starbill Lo veo muy complicado Uf, uf, uf Es que en serio O sea Tiene de Energy Bola Yo no De verdad que no lo pensé Pero pasó Pasó, wey Pasó Ah, bueno Ya no importa Tenemos reemplazo Para el tipo Agua Eso es lo bueno Tenemos reemplazo Para el tipo Agua Si fuera, no sé Otro Pokémon Me hubiera molestado mucho Por ejemplo Si fuera Ertiga Nuestro Pokémon tipo Lucha No lo hay Pero tipo Agua Tenemos aún todavía Como tres Pokémon Para reemplazarlos Así que Tenemos a Starmine A un futuro Lapras Y a un Jellicent Así que no está tan mal Perder tipo Agua Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Este nivel 55 Excelente A Bocajarro Buenísimo Ertiga Potente ataque tipo Lucha Pero Este ataque es muy potente Pero me baja el ataque Y la defensa No, me baja la defensa Y la defensa especial En el Cuando lo hago Yo creo que no Debería hacerlo No, yo creo que sí Debería hacerlo prender Es más fuerte que Esfera Ural Paz Mental Yo creo que paz mental A Dios Yo creo que paz mental A Dios Porque es que no me puedo Buscar con este Pokémon Porque este Pokémon Es un poquito de papel Y boostearme sería Perder un turno En el cual tal vez me maten Tal vez me maten Y eso no quiero que pase Obviamente No, así que Prefiero un poco Ir al ofensivo Con este Pokémon Esfera Ural Y vencemos a Sapauniar Tipo Acero Giniestro Así que debe morir De un solo golpe Excelente Ertiga Este es del tipo Subtiro Sombrío Al menos hubiera tenido Bichards Pero no Ahí está Por lo más que yo Los Pokémon que nos dieron Nosotros no sentimos dolor Dolor nocturno Esa es Los tres No, no es que pego Contra los tres Por favor Espera ¿No pego contra los tres? No es nada personal Pero estoy al servidor Y soy el Gran Gechis Oh, sí Pelemos contra los tres Ok, ok, ok Un poco rapidín Un poco rapidín Siempre y cuando El plan maestro Del Gran Gechis Surte efecto No me importa Haber perdido Desde el momento En el que el Gran Gechis Nos salvó la vida Fuéramos servirle Hasta el fin de los días Ok, última pelea Contra el Trillo Sombrío Tienen Pokémon Interesante O sea, tienen un Pawniart Ahí está el Pawniart Pero luego tienen Pokémon Que son ya un poco más fuertes A ver, ¿qué tiene este tipo? A ver, es Faural Ahí está el Pawniart Es como que un peoncito Literalmente Es un peoncito En este En su equipo Vanette Vanette Ya, Vanette es sencillo Tengo Pulso Sombrío Con Ertiga Pulso Sombrío con Ertiga Lo venzo de un golpe Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí Excelente Ertiga Excelente Bien hecho Qué bueno que lo revivía Otro Pawniart Ya, está muy rastísimo A bocajarro A bocajarro A bocajarro Y muerto Sin Pawniart No siento mis piernas Bien Bien, me baja la defensa Es la defensa especial Así que es movimiento De una sola vez Y luego cambiar de Pokémon Supo cómo perder Es que se cambie por otro Y no sentimos Dolor nocturno Escuchadme bien Lo único que deseamos Es lo que el Gran Gachis Desea Un nuevo mundo Es el purlo En que ya evolucionó Bueno Lamento decirte Que lo único que puedes hacer Es contemplar Cómo el Gran Gachis Usa Kyureen Y tiene una capa de hielo Por toda Tesselia Y no podrá hacer nada Por evitarlo Eh tú Querías recuperar este Pokémon ¿No? Ahora mismo te lo devuelvo Al fin y al cabo Cuando el Gran Gachis Lleva a cabo su plan No me servirá para nada En absoluto Oh no Renhoxy Si permitimos que estos Selequipoplasmas Se salgan con la suya Ahora hay muchos más Pokémon Que estén tristes Como Kyureen o Purloin Como una comparación O Kyureen y Purloin Pero si están tristes los dos Ya a ver A ver Este Purloin era de matiz Y evolucionó al diaparte Es un poco triste La verdad Eh salimos de acá Y estaremos Uff Se viene Gachis En el día lunes ¿Ah? La dejamos aquí ¿No? Bueno Lamentablemente perdimos a Teo Le velaré luego Al Stardew Que me parece mejor En este momento Y bueno Teo ¿Sirvió? Pues si me sirvió Pero justo para la pelea complicada Quería que me sirviera Uff Pero bueno Lo hizo bien Un combatazo Like y comenten Lo que ha pasado el día de hoy Muchísimas gracias por ver Si les está gustando Por favor dejar su like Lo vuelvo a decir Que son los últimos episodios De este loque Que no volverá a ser En mucho tiempo Así que Hasta la vista Teo Que la fuerza Te acompañe Si Bueno ¿Quién tiene hambre? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!